Matrix Resurrecciones es una película sobre la realización de Matrix Resurrecciones. No se puede enfatizar esto lo suficiente. ¿Estoy loco? No usamos esa palabra aquí. El final de Resurrecciones comienza con una esperada reunión entre Neo y El Analista. El lugar donde se reúnen es la Cafetería Semi-Latte, donde Thomas Anderson recibió gran parte de sus estímulos a lo largo de los años e inspiración a través de una hermosa mujer llamada Tiffany, que tiene un gran parecido a Trinity. Esta Tiffany tiene mucho invertido en el mundo que ve cada día. Tiene un esposo, un trabajo, tres hijos, pero también un sentimiento persistente de que debe haber algo más, así como un afecto implacable por las motos Ducati. En la cafetería, Neo y El Analista deciden dejar que ella rompa el estancamiento. Si Tiffany decide seguir siendo Tiffany, Neo volverá a la Matrix y se convertirá en Thomas Anderson de nuevo. Si decide convertirse en Trinity, se acabaron las apuestas. El arquitecto que dice que le gustan las pruebas, acepta diciendo, «Dejaremos que Tiff decida». Desglosando lo que está en juego, la satia adulta resume el dilema de Neo con una sola línea. «El más importante de la vida de Neo es que no es lo que hacer». Tras ver al personaje de Moss lobotomizado la mayor parte de la película, lo siguiente es muy satisfactorio. Mientras su esposo y sus hijos dan un último discurso de venta, parece que Tiffany volverá a casa con ellos. Pero justo cuando se llevan a Neo, ella pronuncia cuatro palabras que desencadenan el final de la película, y quizás más películas de Matrix. Mi nombre es Trinity. Una de las mejoras más bien recibidas en Matrix Resurrecciones es el nuevo agente Smith. Aunque Hugo Weaving fue todo un referente en su trabajo como creador del personaje, Jonathan Groff hace un buen trabajo como su nueva cara. Al final de Revoluciones, parecía que Neo y Smith fueron destruidos, y con Resurrecciones se vuelve a ver que los destinos de Smith y Neo están unidos. A medida que su jefe se convierte en su enemigo, el Smith de Groff asume el papel clave de la Matrix al enfrentarse a Neo en varias peleas. Al final de la película, parece que Smith fue erradicado. Pero cuando Neo y Trinity necesitan ser salvados, Smith vuelve una vez más de entre los muertos, esta vez para luchar de su lado. Los ayuda en la cafetería Semiolatte. Luego, al desaparecer de nuevo, les dice a nuestros héroes, «Cualquiera podrías ser tú, mientras que yo siempre fui cualquiera». Lo que sigue son escenas de lucha esquivando balas con acrobacias aéreas que se espera de una película de Matrix, esta vez con Neo y Trinity respaldados por un nuevo equipo liderado por Bugs. A medida que el grupo sale de Semiolatte, el analista pone a la Matrix en contra de estos virus que amenazan su creación. Y todos los humanos de la zona se convierten en casi zombies, que intentan acabar con los héroes. Cuando Trinity aparece en una Ducati y hace subir a Neo, esta secuencia resulta impactante. Cientos de cuerpos golpean las calles, saliendo por las ventanas de los rascacielos y convirtiéndose en bombas que intentan golpear a Trinity y a Neo mientras avanzan por las calles a toda velocidad. Tras muchas dificultades, explosiones y amigos en peligro, Trinity y Neo llegan a su destino. Pero, ¿qué viene luego? Para liberar realmente a la gente, hay que enfrentarse al analista. Pero con Neo y Trinity unidos de nuevo, y sus mentes liberadas, todo es posible. Una vez concluido este asunto y con los agentes acercándose, Neo y Trinity suben al techo de un rascacielos, donde dan un gran salto de fe. En Matrix Resurrecciones, Neo sigue viendo la misma imagen de pájaros volando en una especie de bucle temporal. También se dice que Thomas Anderson trató de bajar del techo de un edificio en una fiesta corporativa, pero fue retenido en el último momento, hecho del que fue Testigo Box. Por último, se convierte en una especie de chiste en Resurrecciones que la gente le pregunte a Neo si todavía puede volar, y él no puede hacerlo. Todo esto lleva a Neo y a Trinity a dar literalmente un salto de fe. Al bajar de la cima del edificio, tomados de la mano, al principio empiezan a caer. Ni es posible que asumas que las viejas habilidades de Neo entrarán en acción y salvarán el día. En cambio, es Trinity la que descubre la capacidad de volar. Como Neo al final de Matrix, esta vez es Trinity la que se eleva al cielo, con Neo como acompañante. Cuando el dúo se enfrenta al analista en su oficina, la dinámica de poder es diferente. Ahora, en lugar de dictar las condiciones a Neo rodeado de sus agentes, se encuentra solo. Pero eso no impide que el analista se jacte de sus planes, que se ponga filosófico sobre las deficiencias intrínsecas de la humanidad y que diga al dúo una y otra vez que sus esfuerzos son inútiles. Para demostrar que es él quien está perdiendo, Trinity mata al analista una y otra vez, y cada vez le devuelve el golpe hasta que finalmente parece admitir su derrota. En este punto, el analista parece pasar de decir que nunca obtendrán el control a decir que odiarán la carga de tener el control. ¿Qué harán?, se pregunta. ¿Construir todo un arco iris en el cielo? Como él dijo, los borregos no van a ninguna parte. En este punto, los recién reunidos Trinity y Neo deciden hacer exactamente eso, bromeando con que la idea del arco iris suena bastante bien. Si te quedas hasta los créditos, te darás cuenta de que cuando el título de Matrix Resurrecciones aparece en la pantalla, se convierte en The Matrix Resurrect. ¿Podría ser este el título de la potencial próxima película? Al igual que el final de la película original, los momentos finales tienen como fondo el rock rebelde de Wake Up. Pero, esta vez, en lugar del original de Rage Against the Machine, la versión que se escucha es de una banda llamada Brass Against, con la ayuda de Sofía Aurista. Por desgracia, la escena post-créditos es una decepción. Cuando los títulos se elevan y la pantalla se ilumina de nuevo, nos transportamos al antiguo lugar de trabajo de Thomas Anderson, donde su equipo sigue debatiendo nuevas ideas de marketing y formas de hacer dinero con la franquicia Matrix. Como en las escenas anteriores, todo es muy retórico. Alguien dice, Afronta la realidad. Las películas están muertas. Los juegos están muertos. La narrativa está muerta. ¿Su solución? Crear una programación para felinos. Una serie de videos llamada Cat Tricks. Eh, sí, eso es real. Matrix Resurrecciones ya está en los cines. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas y series de televisión favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.